Bueno, el aporte personal, no sé, es difícil saber cuál puede ser el aporte, ¿no? Yo creo que en estos procesos se mezclan todos los aportes, los actores, el director, vestuario y sonografía, es decir, todo termina siendo algo orgánico y es muy difícil, en verdad, saber qué cosa vino de quién, ¿no? Si de repente hubo alguna sugerencia de Edgar cuando empezamos a trabajar, fue que lo ayude con los actores jóvenes, con el lenguaje que usan para de repente hacerlo un poquito más actual, pero más allá de eso creo que el aporte es de todos en la obra.